Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y espero que este 2021 sea bueno para todos ustedes, espero que cumplan todos sus deseos y les deseo un feliz 2021. Así que vamos a hablar de la NBA, de los Golden State Warriors y del equipo de Toronto Raptors porque pobres Golden State Warriors la están pasando muy mal. Unos Warriors que desde que se lesionó Klay Thompson parece que vino la maldición del equipo de los Warriors y lo mismo con Toronto, desde que se fue Kaguay Leonard este equipo de Toronto no ha sido lo mismo y es que el equipo de los Warriors estarían en búsqueda de una estrella sí o sí, los Warriors quieren competir desde ahorita, no se quieren esperar una reconstrucción, saben que a Stephen Curry no te va a esperar 10 años para que hagas un nuevo equipo, saben que Stephen Curry está en su mejor momento, saben que este equipo de los Warriors tiene que ganar ya y por eso el equipo de los Warriors buscarían opciones en el mercado para fortalecer la plantilla y quitarle un poquito de presión a Stephen Curry porque Kelly O'Brien Jr. no ha sido lo esperado, Wiseman tampoco y es que son jugadores muy jóvenes, tampoco les puede sugerir toda la presión como por ejemplo una estrella y los Warriors necesitan a alguien que le ayude a Stephen Curry de inmediato y Pascal Siakam podría ser en reemplazo perfecto para los Golden State Warriors en reemplazo perfecto. De Damon Green que Damon Green ha estado muy mal, los Warriors están muy pero muy enojados con lo que ha hecho Damon Green en esta temporada, no trae el nivel que ellos esperaban, los Warriors van a esperar todavía a ver si los recupera, en caso de que no los recupere no verían con malos ojos mover a Damon Green y el lado de Pascal Siakam, un Pascal Siakam desde el año anterior ha decepcionado a los Raptors, los Raptors esperaban que Pascal Siakam se convirtiera en el nuevo Kawhi Leonard, es mucha presión que te digan que vas a ser el nuevo Kawhi Leonard, Pascal Siakam no ha podido ser el nuevo Kawhi Leonard, la temporada anterior decepcionó mucho tanto en temporada y playoffs y esta temporada parece ser lo mismo, un Pascal Siakam que no jugó el juego contra los Knicks el día de ayer me parece por indisciplinas, Nick North dijo sabes que no vas a jugar porque eres un indisciplinado y Pascal Siakam está viviendo momentos muy amargos con el equipo de Toronto y Toronto está viviendo momentos muy amargos con Pascal Siakam al igual los Warriors con Damon Green y es que Pascal Siakam firmó una renovación de contrato la temporada anterior que es para la temporada bueno de 2024 a cambio de bueno acabaría en la temporada 2024 a cambio de 130 millones de dólares por lo cual ese traspaso podría quedar el siguiente entre los Warriors y el equipo de los Toronto Raptors el equipo de los Warriors estaría recibiendo a Pascal Siakam y el equipo de los Toronto Raptors estaría recibiendo a Damon Green Eric Pascal que para mí Eric Pascal es un proyecto muy prometedor y una selección una primera selección del draft del 2021 protegida y bueno esta forma los Raptors consiguen a Damon Green que si los Raptors quieren pelear la reconstrucción podrías traspasar a Damon Green a un equipo contendiente que lo necesite por ejemplo que tal los Boston Celtics que tal el Miami Heat que tal tal las Mavericks podrías traspasarlo a cambio de una primera ronda o algún jugador joven que te guste Eric Pascal un jugador que yo me lo quedaría Eric Pascal tiene mucha proyección es joven y la primera ronda del 2021 que si tú eliges bien puede ser una estrella y por el otro lado de los Warriors recibes a Pascal Siakam un jugador que se espera mucho de él y un jugador que bueno yo creo que le iría bien a los Warriors porque no tendría toda la presión en la presión en Toronto se la están poniendo todo a Pascal Siakam lo cual a Pascal Siakam no le ha gustado y por eso pues no ha rendido lo que se ha esperado y si se va a los Warriors la presión obviamente estaría en Stephen Curry pero Stephen Curry recibiría a alguien que le ayude y que pueda echarse el equipo al hombro en los momentos importantes porque Pascal Siakam fue clave para que Toronto ganara el anillo de la NBA con Kawhi Leonard y Kai Lurie y me parece que si llega Pascal Siakam al equipo de los Warriors podría ser no Klay Thompson pero podría ayudar y podría quitarle un poco de presión a Stephen Curry así que tú dime en los comentarios qué opinas de este traspaso te gustaría ver este traspaso yo creo que si no está funcionando las cosas tanto para Toronto y tanto el equipo de los Warriors podría ser lo mejor dirán pero Pascal Siakam es joven y se puede quedar un poco más y desarrollarlo sí pero qué pasa si no se va a devaluar su contrato va a seguir tóxico y cuando lo quieras mover no lo van a quedar los equipos ya que su contrato es grande y no trae el nivel prometido así que bueno ya sabes suscríbete déjate un like y les deseo a todos un feliz 2021 así que no